Semanas atrás en Saracay Noticias, las familias que viven en la cooperativa Nueva República denunciaron la falta de agua potable en su sector con la esperanza de que este inconveniente se resuelva. Sin embargo, su pedido continúa sin ser atendido. Este lunes 31 de enero, José Tapia, morador del sector, indicó que el problema persiste pese a varias solicitudes realizadas en la empresa municipal de agua potable de Santo Domingo. No nos dan agua, ya dos semanas que estamos casi totalmente sin agua. Verá, aquí tenemos el número telefónico del señor ingeniero que manda en este sector. Le llamamos, sí, 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 ya le mando el agua, pero llega una media hora, unas gotitas. Incluso en algunas viviendas los moradores han tenido que destinar recursos extra para contratar tanqueros de agua o para comprar botellones, pues requieren el líquido vital para preparar los alimentos, mientras que para las labores de limpieza del hogar utilizan el agua de la lluvia. La verdad que para comprar tanquero sabe que no hay dinero. Hemos estado con lo que es la lluvia para lo que es la piedra para limpiar cualquier cosa, porque hay para la comida botellón de agua. Otros, en cambio, aún tienen la suerte de contar con agua en sus tanques, pero temen no tener el líquido vital en los próximos días, pues falta poco para que se acabe. La falta del servicio genera molestias en todas las familias. Tendría que venir a solucionar el inconveniente con el agua. ¿De qué tiempo llevan así ustedes? Más o menos dos semanas. ¿Y usted, por ejemplo, en su caso, cómo han hecho para solventar justamente este déficit? Nosotros, es que la cisterna es grande, entonces no se, nos acaba rápido, pero igual sí nos ha faltado a veces agua. Los moradores del sector solicitan a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado que dote del servicio, pues aseguran que el inconveniente se registra en toda la zona.